Si no haces caso, allá tú Quédate en casa, oh eh Quédate en casa, dale quédate Quédate en casa, no sacas muchacha Hay un virus afuera y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus, mira italiano y chino Si no tomas medidas estamos bien jodidos Quédate en casa, es por tu bien Es el coronavirus, no te metas en lío Quédate en casa, póntate bien Es el coronavirus, no te metas en lío Esto no es pa' fuego, pa'l mundo entero Cuida a la abuela, cuida al abuelo Si nos unimos, venceremos Somos humanos, demos la mano No importa el político que sigas tú El planeta necesita de tu actitud Ahora es el momento de actuar Para esos coronavirus, te vamos para él Quédate en casa, no salgas muchacha Hay un virus afuera y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus, mira italiano y chino Si no tomas medidas estamos bien jodidos Quédate en casa, es por tu bien Es el coronavirus, no te metas en lío Quédate en casa, póntate bien Es el coronavirus, no te metas en lío Todos mis respetos son valientes profesionales Que están currando como animales Para ver si el pueblo de estas sale Tú sí que vales Es el momento de decir hermano Que el mundo entero seamos paisanos Es el momento de dejar record, envidia y ser familia Quédate en casa, no salgas muchacha Hay un virus afuera y el mundo está en candela Ahí está el coronavirus, mira italiano y chino Si no tomas medidas estamos bien jodidos Quédate en casa, es por tu bien Es el coronavirus, no te metas en lío Quédate en casa, póntate bien Es el coronavirus, no te metas en lío No me salgas pa' la calle En la noticia está el detalle Cuídate, no nos falles Porque la cosa está bien mala O tú no has visto el panorama Oh my God, oye cuidadito, ese virus no falla Quédate en casa, es por tu bien El coronavirus, no te metas en lío Quédate en casa, póntate bien El coronavirus, no te metas en lío Quédate en casa, quédate Quédate en casa, tranquilito ahí Bailando bachata con tu gente Y dices así, mira Me quédate en casa, mi casa Yo me quedo en casa, mi bien Yo me quedo en casa, yo me quedo en casa 했는데 En casa